Los declaro independientes de contestar con altavoz, porque si no, no se escucha nada. ¡Viva Don José! No, crack, vive el celebratón, que te da un celu nuevo sin cuota inicial y en 12 cuotas sin interés. ¡Viva! ¡Viva! Aprovecha el celebratón Movistar e independízate de ese celular viejito. Los declaro libres e independientes de esas baterías que no cargan. Pero hijo, ¿podéis hacer eso? Y sí, con el celebratón tenés celu nuevo sin cuota inicial y en 12 cuotas sin interés. ¡Viva el celebratón! ¡Viva el celebratón! Aprovecha el celebratón Movistar e independízate de ese celular viejito.